Acabo de terminar la línea de batalla, incidente B al más allá, recibo en esta última batalla la ruleta de premios, 250 millones de pescado y por lo tanto antes de abrir ese paquete raro que recojo, tendré que gastar, lo interesante es el paquete raro, vamos allá a ver que premios tocan, que bonito dragón, unos 500 runas, ya con esto me conformo, un artículo común y toma ya dragón premium, el hojajave, espectacular, mira nace de un huevo alcachofa, ahí la tenemos, espectacular hojajave la cola de hojajave, puede cortar casi cualquier tipo de piedra o mineral y siempre está afilada para que esté intentando entrenarla para que lo ayude a esculpir estatuas